¡Hola amigos de Mundo Joven! Bienvenidos nuevamente a esta nueva transmisión por aquí con Dani ¿Cómo estás? Yo José muy contenta de estar contigo por supuesto y con todos los amigos de Mundo Joven Hoy hicimos el programa con mucho amor como siempre así que espero que se la disfruten y que lo gocen Así es Dani y esa es la idea de cada semana, que todos ustedes estén pegados con nosotros Bueno pero mejor cuéntanos de qué se trata el programa de hoy Bueno, el programa de esta semana hay temas muy interesantes Vamos a tener cositas de cultura general, un tutorial y también una crónica, una historia bastante chévere, buena Bueno entonces empecemos con el de cultura general ¿no? Sí, a mí me parece muy bien, Dani, ¿qué tan buena eres en este tema? Ay José, yo soy un poquito mala porque para ciertas cosas soy buena en cuanto a cultura general Pero otras cosas como que se me olvidan, dónde quedan los lugares, no sé, más o menos En colores de banderas No José, pésima, no sé Yo creo que esa es el de Venezuela porque igual es el de Colombia y ya Sí, no, es que ni el de Argentina pues como, no, no Bueno vamos, te voy a preguntar uno, uno fácil, sencillito Bueno Es muy fácil Háganle fe El de Canadá Es que fácil, yo no sé, rojo ¿Y? Y blanco Sí, rojo y blanco Con estrellitas No No No, es con hojita Listo Dani, entonces ¿qué tal si vamos a ver este reportaje de cultura general? De mí se respondió unas preguntitas de cultura general Ay no sé, de cultura no es que sepa mucho pero bueno vamos Son fáciles, colores de banderas Si me corchan los aquí Listo Bueno, entonces a ver qué tal Listo, vamos, una facilísima México Rojo y verde creo Y blanco Rojo, verde y blanco Sí, rojo, verde y blanco Vamos bien, vamos bien La de México México, verde y blanco Y No, no sé, azul, no Verde, blanco y roja Eso, eso, roja, roja, roja Bueno Brasil Brasil Ay no No, es que no, es que de verdad no No Es No, no sé que digamos que me ponga a investigar esas cosas o algo así La de Brasil Verde y amarillo creo No, no, verde La de Brasil Amarilla Y verde creo Sí, tiene otro color Vamos, es el otro Y azul Tres colores El de Japón Ese es súper fácil Y rojo Ah, sí, pero como es blanco y rojo como Arriba el blanco y abajo el rojo no No Rojo y blanco No Blanco y rojo No Listo, listo, vamos con el de Japón Blanco y azul No Blanco y rojo Sí, pero como, como, pero como es blanco y rojo como Tiene como una bolita Tiene como una bolita, no, me parece que tiene como una bolita, pues sí, tiene como un circulito en la bandera pero no recuerdo aún más Sí, sí, deja, sí, tiene un circulito rojito en toda la mitad de la bandera No Blanco, rojo, blanco no No, tampoco Como que como es Les voy a salpear esta ya, ya que son como tan pila, tan inteligente, las voy a decir Es blanco y rojo, pero el rojo es una bolita, una bolita en toda la mitad Es de blanco Ah, eso La de Colombia, pues Sí, amarilla, azul y rojo Eso La de Argentina Azul y blanca Eso, azul y blanca El de Alemania El de Alemania El de Alemania tiene algo con el amarillo Sí, les va a dar esa pista Amarillo, rojo y azul Dijo dos bien, quedaría faltando uno Amarillo, rojo y negro Y negro, eso, ahí va a esa mucha, esa pero pila Sí Y colores Y negra Eso Listo, vamos bien, vamos bien Vamos con el de España Eh, rojo Creo que tiene rojo, rojo, verde, rojo y verde No No Ah, azul, blanco y rojo No Ah, no, parte, corchado Una pista Nada más tiene dos colores La de España, rojo y blanco No No Amarillo, rojo y amarillo No es Sí, rojo y amarillo Después de tanto tiempo, sí Después de tantos intentos, pero bueno Listo, bueno El de España Rojo y amarillo, rojo y amarillo Rojo y amarillo, roja y amarilla Roja y amarilla Listo, la de Alemania Amarilla y roja también Guatemala Guatemala Y fue pucha A ver, si la de México es esa cosa La de Guatemala, ¿cómo será? Ay Ay, parche, me corchó La de Guatemala es Verde, casi todas tienen como verde En México les gusta el verde 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 y rojo No, no es verde y rojo Color de la bandera de Venezuela Venezuela No es como la misma de acá ¿Y qué colores son? Amarillo Azul y rojo Sí, eso Color de bandera de Argentina Blanco y azul Eso, blanco y azul Listo Panamá Amarillo y azul Y rojo creo No No sé Cada una tiene una oportunidad Ella, ya, ya Ya hizo la suya Rojo y blanco No Canadá Blanco y rojo Blanco y rojo Sí Eso, blanco y rojo Es el de Canadá Esta muchacha está pero pila No 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 Claro No No José, vio que yo no soy la única tan mala en banderas de los países, vea que había unos jóvenes que no sabían, aunque hubo unos que sí respondieron súper bien. Sí, Dani, pues por ejemplo en mi caso yo no me he puesto como a estudiar los colores de las banderas, pero sin embargo soy bueno como en este tema, no sé por qué, pero me lo sé. Yo mejor ni le pregunto porque le pregunto y me dice cualquier color y yo le voy a decir que sí, porque como no sé qué color es, entonces le voy a... bueno, no. Bueno, entonces yo tengo muchas ganas de seguir ya con un tutorial que les hice, que yo sé que les va a gustar mucho, ya se aproxima el Día de la Mujer y les puede servir para ese día. Dani, me parece súper genial para que todos lo tengan en cuenta y lo realicen. Bueno, pero entonces no esperemos más y estén pendientes para que vean el tutorial sobre las fotos. Amigos de Mundo Joven, el día de hoy les voy a hacer un tutorial. Hace tiempito no hacíamos uno, hace tiempito no aprendíamos a hacer algo y el día de hoy quise hacer uno que es con fotos. Ustedes se lo pueden regalar a su pareja, a alguien de su familia, a su mejor amigo, a la persona que ustedes quieran y aprovechando que ya casi se aproxima el Día de la Mujer, también lo pueden regalar este día. Así que quédense para ver cómo se hace. Para este tutorial, para esta manualidad, vamos a necesitar un palito que encuentran pues en una caminadita por ahí a la calle, lo van a encontrar. Vamos a necesitar un tarrito grande de pintura del color que quieran, yo en este caso quise que quedara blanco. Tijeras. Vamos a necesitar también un pincel, ojalá sea un poquito más gruesito que este. Vamos a necesitar lija. Vamos a necesitar cabulla, ojalá no sea verde o roja o esos colores así, sino un color como más natural, más normal. Y por último, vamos a necesitar fotos. Si ustedes ya tienen fotos en sus casas que quieran poner, pueden poner esas, si no, pueden imprimirlas como ustedes quieran. Y ya. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el pedazo de madera, obviamente lo tienen como que labarantes, y después como a lijarlo, un poquito pues como por todos lados, para que tampoco quede como con baches y con cosas pedazas. Luego de haber terminado de lijar el palito, la madera, ya vamos a empezar a pintar, entonces vamos a coger la pintura que ustedes hayan elegido, el color que ustedes quieran, y vamos a pintar el palito. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a dejar el palito secando ahí, y mientras seca vamos a recortar las fotos, en el caso de que ustedes pues ya tengan las fotos impresas, o que ya las hayan sacado hace más tiempo, este paso no es necesario. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a coger la cabulla, y la vamos a cortar de tal forma de que en el momento de colgarla, de la madera quede pues un poquito larguita, pero vamos a recortar unas tiritas como más largas que otras. ¡Gracias! Bueno, luego de haber recortado la cabulla, la misma cantidad de pedacitos de las fotos, en este caso mis fotos son ocho, pues igual también es como depende del largor del palito que hayan encontrado, después de haberlo recortado van a hacerle huequitos en la parte de arriba a las fotos, o si ustedes quieren lo van a pegar con silicona, como ustedes lo prefieren. Bueno, luego de haberle puesto la cabulla a las fotos, vamos a proceder a amarrarla en el palo. Bueno amigos de Mundo Joven, este fue el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo, la verdad no es tan difícil, ya lo que falta es poner de acá unas tiritas que cuelguen hacia unas puntillas, o si de una vez quieren donde ponerlo encima de unas puntillas o de algo, lo ponen, espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo y que se lo regalen a las personas que quieren, y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal! Dani, Dani, me parece muy interesante todo lo que hiciste después con las fotos, este estilo como retro que le diste, me pareció muy interesante. Bueno, la verdad, le hice con mucho amor, me gustó mucho precisamente ponerle fotos de nosotros dos, espero que te haya gustado, y que también tú te animes a hacérselo a alguien. No, si Dani no, pero ese, ese lo compartimos tú y yo, pero en próximas, además que lo puedo hacer con mi mamá, para aplicarlo este 8 de marzo, me parece apenas, apenas eso. Bueno, entonces ustedes saben también, ustedes también lo pueden aplicar, se ponen creativos, y lo hacen en su casa, pero vamos a unos pequeños cortes de comerciales. Listo, entonces ya regresamos con más de Mundo Jóven. Música Música